Mientras tanto, los jueces y magistrados anunciaron que hoy sí regresan a trabajar, así se había estipulado, después de dos meses de haber parado sus labores. Pero los trabajadores administrativos del Poder Judicial, como ayer aquí le dijimos, pues no, no van a regresar a sus actividades. Anoche hubo otra protesta en San Lázaro, en la Ciudad de México. En el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro se tomó una determinación que regresaríamos a labores una vez que existieran las condiciones para hacerlo. Y esto, a la fecha, 15 de octubre de 2024, no ha sido posible. No existen las condiciones, por tanto, mantenemos la suspensión de labores y en este momento me acompañan los compañeros enlaces de los órganos jurisdiccionales de esta sede, quienes me acompañan a hacer este cierre nuevamente. Invitamos a los compañeros de otras sedes a que continúen con la suspensión de labores. Gracias.